Quieren que invadamos terrenos para solucionar los problemas de vivienda. No lo vamos a hacer, porque nosotros no somos invasores. Lo que pedimos es respeto al derecho de los mexicanos a tener un pedacito de patria donde poner su vivienda para que tengan una vida tranquila con su familia y no vivan amontonados. Gracias por ver el video.